La causa de la muerte, como sabíamos, de acuerdo a las pericias, salió que estaba intoxicado con drogas y con varias clases de drogas. Bueno, desgraciadamente esta situación ya conocíamos. Lo que se trata ahora es de agregar dos situaciones que también están siendo investigadas. Desde el principio de la investigación surgió de que, mientras el chico estaba en el estado, digamos, difícil, estaba en plena convulsión, le daban más droga para calmarlo. Fíjense que el chico empieza en este estado a las 10 de la mañana, permaneció dos horas sin atención médica en esa situación, a las 12 lo llevan, llegan casi a la una al hospital y muere ahí media hora después. Y el otro tema es que, mientras está en ese estado, quienes estaban con él se desesperaban por tener atención médica. Y en la fiesta, y participando de la fiesta electrónica, esta entre comillas, había un médico del mismo pueblo, Villa María, que lo conocía, según los datos que tenemos, y que se negó a atenderlo. Usted como abogado representante de la familia del joven, de la víctima, ¿van a continuar con las acciones legales? ¿Contra quién y por qué? Nosotros no somos querellantes de una causa investigando contra los responsables de la muerte, ya sea una cuestión culposa, que entendemos como piso, o bien, si de la investigación surge, una cuestión dolosa. Por de pronto, lo que vamos investigando y acercándole material al fiscal, demuestra que acá hay culpa, negligencia absoluta de los organizadores, también de quienes alquilaban este predio, un señor Zayek, José Luis Zayek, y una señora Lujana Arnau, y estamos investigando otros presuntos responsables de esta situación.